¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy. Hoy es 26 de diciembre, entonces espero que se le hayan pasado súper, súper bien el día de Navidad y en Nochebuena y estos días. Yo estuve medio desaparecida porque pues me tomé de descanso esos días, pero ya estamos aquí de regreso. Ok, el día de hoy les traigo una actualización de lo que es la situación entre mis muñecas y los nuevos miembros de la familia paranormal, que son estos que están aquí arribita. Se ven muy poquito porque son pequeñitos y como ustedes pueden ver está Amy, pero no está Mavi. ¿Por qué? Bueno, si ustedes me siguen en Instagram ya se van a ver más o menos lo que pasó, pero hoy les voy a contar algo que, híjole, yo cuando lo vi sí fue así de... Sí me dio un poquito de escalofríos esta vez. La verdad yo creo que pocas veces me ha pasado así, de este tipo así como de ¡guau! ¿Qué pasó? Así que hoy les voy a contar qué pasó, les voy a enseñar a Marie y pues vamos a ver qué sigue ocurriendo, ¿no? Porque estoy como que mezclando muchas energías y muchos seres aquí en mi casa que yo no siento que sea algo malo, pero estos de aquí son medios travisillos. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya con este video. Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Yo les recomiendo, les digo, seguirme por Instagram porque hay cualquier actualización rapidísima, o sea, de que al minutito ahí salen. Entonces, por ahí síganme y pues les subí una fotito de Navidad, de Navidarks, porque pues yo, hashtag y la ropa negra y pues demás, ¿ok? Entonces, bueno, antes de empezar, recuerden suscribirse para que mis muñecas no vayan a sus casas y los asusten y les pasen cosas como bien. Ok, ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, fantasmitas, bueno, ustedes recuerdan a mis muñecas llegaron primero, ellas Amy y falta Marie, y luego llegaron estos dos de aquí, que la niña se va a llamar Lily y el niño se va a llamar Ralph. Por si ustedes no saben, estos dos de aquí arribita sí se ven así bien leves. Son trolls. Yo compré unos trolls hace unas dos semanas atrás y son medios travesurientos. Ya me han roto un vaso, ya se acabaron su agua muy, muy seguido. Muchos me preguntaron, oye, ¿serán tus gatos? Y no, mis gatos no se suben a donde están. Y además, el botecito donde tienen su agua es así, o sea, es mínimo, ni siquiera yo creo que les cabría la lenguilla a los gatos. Entonces, pues no, y no se evapora porque es como bastante cantidad para que se evaporen muy poco tiempo. Pero bueno, entonces, hoy... Ah, y aparte les pongo así como que su azuquita. Este, no les he comprado dulces, les digo, porque yo no como dulces y se me olvida, sinceramente. Pero les puse azúcar y el azúcar amanece como regadilla. Pero hoy vamos a poner en la noche, alrededor de donde están ellos, algo como de harina para ver si se mueven. Y pues les voy a poner algo así como por fuera del círculo donde les voy a poner. Pues a ver qué tal, ¿no? Un día, yo estaba aquí, salí, porque ya saben que de repente grabo en casa de mi mamá o a veces aquí. Y este... Ay, siempre que me tapa el pelo aquí se escucha en el micrófono, pero bueno. Entonces, yo salí y llegué aquí a mi casa y pues ya estaba acomodando una ropa y no sé qué. Y justo entro al cuarto donde están las muñecas. Recuerden que las tengo juntas ahí arriba. Y los trolls y la elfa están aquí abajo. Entro y veo a Marie tirada en el piso. O sea, boca abajo. Cabe resaltar, ¿verdad? Así boca abajo tirada en el piso cuando siempre están en la cama, pero no así de que en la orilla. No, no, no están sub... O sea, pegadas a la pared. La van al piso, pero eso no es todo. Fíjense. ¿Saben qué es esto de aquí? Es el cabello de Marie. Porque el cabello de Marie estaba separado de su cabeza. Lo que yo les comentaba era lo siguiente, miren. O sea, ahorita ya está bien despelucada porque intenté volvérselo a poner y no pude. O sea, sinceramente no pude. Pero lo que les comentaba en historias de Instagram es que vean. Esta cosita, hasta se la quité como para ponerle esto primero y después el cabello y no pude. Esto iba aquí adentro. Estaba como así. Entonces, estas dos pestañitas, a ver si se alcanza a ver si... Estas dos pestañitas entran a presión en la cabeza de Marie y encima a esta cosa, si pueden ver ahí el pegamento y aquí adentro tiene el pegamento también. Esta cosita estaba pegada aquí, pero la cabeza... Digo, perdón, el cabello también estaba pegado a la cabeza de Marie, ¿ok? Todo estaba así junto, entonces era muy difícil. Y ustedes vieron que yo las angoloteaba y todo y no era como que esto estuviera flojo. Y el cabello de Marie, en las historias... Ahorita les digo, ahorita está muy despelucado porque ya lo ha estado manipulando más. Pero en las historias de Instagram se ve así tal cual. Estaba arrancado. Y mis gatos, o sea, cero. No se meten a ese cuarto, no hay nada en ese cuarto que les guste y aparte casi siempre está cerrado. O sea, si lo hubieran arrancado, hubiera estado como así, todo despelucado. Así, como ahorita que está de que yo lo acabo de agarrar. Y no estaba así, estaba la peluquita peinada. Les digo, en historias de Instagram, no me acuerdo, la verdad, ahorita me voy a fijar después de este video. Si se los dejé ya como historia destacada o no. Pero estaba igualmente peinada. Y yo veo así de... No, primero me vi a Marie y dije, ¿qué? Porque así fue como la encontré. Así. Pelona. Muchos, o sea, si se quedaron así de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Muchos me dijeron, o sea, da un poquito de risa. Y sí, sí da un poquito de risa, o sea, de que parece Britney pelona y que no, pues la fase de Britney, no sé qué. Miren, aquí ustedes todavía pueden ver cómo brilla como el pegamento alrededor de toda la cabeza. Acá atrás trae unas letras, pero más bien es como... Oigan, ¿qué tiene ahí adentro? Más bien es como la serie de lo que es la muñeca. Y pues sí, les digo, el aspecto pues sí puede dar risa, así como que, ay sí, la Britney pelona y demás y demás. Podemos ver que tampoco tiene pestañas ya. Recuerden que tenía en un ojito, sí, no me acuerdo, creo que era en este. En un ojito sí tenía pestañas y en el otro no tenía. Y este ojito lo veo como un poco más cerrado, no sé, no sé si es con mi imaginación o qué. Pero así la encontré, despestañada y sin cabello. Y ya, les digo, sus contestaciones en mis historias de Instagram fue, ay, o sea, si da risa, da miedito, pero a la vez risa porque pues está así rara y no sé qué. Yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, sí se ve chistosa. Lo que no está chistoso y lo que no estuvo chistoso fue esta situación. De que tú entras a un cuarto donde tus muñecas malditas están ahí bien y que todo está bien, hasta que llegan estos dos de aquí arriba y empiezan a pasar este tipo de cosas. Ahora, si mis gatos, o sea, les estoy diciendo así como que lo, o sea, la explicación que puede ser, ¿no? Si mis gatos hubieran sido, escuchen esto. La cabeza es de cerámica, ¿por qué no se rompió? O sea, estaba tirada en el piso, es como si alguien la hubiera puesto así y por eso no se rompió. No está rota de ningún lado. Y el cabello estaba muy lejos, es decir, que el cabello se le arrancó antes de que cayera al piso. Y van, ¿por qué no se rompió? Esto no está roto. O sea, como que aquí embonaba esto así y no está roto. Entonces, ¿qué pasó? Tiene unas manchillas rojas en los ojos. A ver si, si, a ver si enfoca. Creo que sí se puede ver aquí y aquí. Esas no las tenía, que igual puede ser como el pegamento de las pestañas, pero aún así. Creo que esta era la que no tenía. Y bueno, por dentro, era lo mismo que les decía en historias de Instagram. Esos blanquitos que se ve ahí creo que ya es como el algodón de lo que es el cuerpo. Porque el cuerpo, bueno, las manitas también son como de cerámica, pero... A ver. Nunca la había encuadrado, hoy la voy a encuadrar para ver. Ok, está un poco rara. Miren. O sea, como que el cuerpito sí es de... Ay, así se ve más de miedo. Vean esto. Ok, el cuerpo como que esto sí es de tela, pero la cara y las manitas y así es de cerámica. Entonces, nada de eso se partió. ¿Por qué? Porque esta la pusieron en el piso ya que la despelucaron. Entonces, todo el mundo me empezó a decir así de que es que los trolls son travesurientos. Pero aquí lo curioso es que yo leí, por ejemplo, que... Vamos a poner a Marie acá atrás. No sé si se sienta como tipo hasta humillada de estar así. Ya no han pasado más cosas con ellas. Ahorita voy a acercar a Amy para ver si ustedes le ven algo diferente. Pero, en fin. Entonces, me dijeron unas personas así de que, oye, mira, no los has activado, pero la activación no es como para si ellos se mueven o no, sino se activan como que para lo que son hechos. Por ejemplo, creo que Ralph, que es el niño, le vamos a poner Ralph, era como para la envidia y sabe que... O sea, eso es cuando los activas, pero realmente que ellos se muevan y demás es parte de su naturaleza, no de que yo los active o no. Simplemente yo los activo para las características que ellos tienen, no a ellos en sí. No es como si, ay, a ver, déjalo, prendo, pum, ya, ya empiezan a pasar cosas. No, no, no. O sea, desde que ellos llegan, este es su casa, no sé qué. Y que se supone que son celosos, entonces, pues, no les parece. A Brigitte Cresla, el fue eso, no ha pasado nada. Y ella sí no la ha activado, no ha hecho nada con ella, porque sí está bien difícil activarla. Pero bueno, vamos a traer a Amy. Amy, pues, lo de siempre, ¿no? Con los ojos bailarines, que de repente más abiertos, de repente más cerrados y demás. Ahora lo noto un poquito otra vez de lado y cerrado. Antes estaba más abierto y así. También se los he dejado por historias de Instagram. Y díganme loca, pero estoy dudosa. O sea, siento que hasta los dedos de los pies y todo. Es que se le mueven, ¿ok? Así yo la he dejado. Así que si ustedes notan, o sea, yo no le muevo las manos, yo la agarro así y no le muevo nada más. Si ustedes, o sea, no se acuerdan cuando recién llegó, cómo tenía las manos bien juntas y vean esto. O sea, nada que ver como al principio. Lo que sí es que no he podido ver qué es lo que trae ahí adentro. A ver, voy a intentar una vez más. Lo siento, no pude. O sea, hasta me agité de estarla mangoneando para ver si le podía quitar algo. No pude. Está súper dura. Entonces, si trae alguna brujería dentro de ella, aquí sigue. Escuchen. ¡Ah! Ya se encuero. Esto es otra cosa que también ha pasado con ella. Que siento que ha cambiado de posición su cuerpo. Está bien rara. Está como, 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 como un paréntesis así, raro. Y, y tanto, tanto ha cambiado su posición que se le caen los calzoncillos cuando antes no se le caían. Esa es otra cosa rara. Pero bueno, fantasmitas, pues hasta ahorita es lo más cañón que ha pasado, yo creo, con cambios físicos con ellas. Entonces, díganme en los comentarios si y tal vez ya lo haga hoy. Si dejo, o sea, como que todos juntos grabando por la noche a ver si ocurre algo o no sé, porque de verdad esto sí está muy cañón. Acá tengo el pelillo y todo así ya separado, pero no pude, no pude. Y esto sí fue, o sea, sí me impactó bastante. Sí me dio miedo. Pero a la misma vez digo, ok, si ellos no son malos o los otros son travesurientos, relájate. Porque a pesar de que yo estoy en mi casa y sí se siente como que hay alguien y demás, no creo yo que sea algo malo. Y mis gatos también me dan así como normal. Entonces, bueno, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre esta situación. Está muy cañona, pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es parte de la experimentación con tantas criaturas que traje aquí en mi casa. Los quiero mucho, fantasmitas. Los espero por mis redes que van a estar apareciendo por aquí otra vez. Y pues nos vemos al siguiente video. Recuerden checar videos anteriores, porque he subido, esta semana subí cinco. Así que, pues bueno, los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.